Bueno, y la comunidad indígena en Veracatío llegó a las instalaciones de la Alcaldía de Bogotá con el fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos y un nuevo albergue para la población. Jimena, la saludo. Usted nos tiene los detalles allí desde el centro de Bogotá. Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, efectivamente, aquí frente a las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá continúan integrantes de la comunidad indígena en Veracatío solicitando que se les cumplan los acuerdos acordados con el distrito previamente desde el mes de octubre del año pasado. Pues principalmente estas personas lo que están solicitando es que se les dé un nuevo albergue aquí en la capital del país. Desde la UPI de la Florida, la comunidad indígena en Veracatío llegó hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá con el fin de solicitar el cumplimiento de los acuerdos pactados con el distrito. Estas personas aseguran que la UPI en la Florida no cuenta con las condiciones para que la comunidad siga viviendo allí. Los líderes aseguran que incluso están durmiendo en el piso. Siempre cuando lleguen y meten por allá, que hay mucha garantía, que vayas a tu comunidad parque UPI Plovira, pues como uno no sabe la gente, se van para allá y se quedan durmiendo al piso, sin covillas, sin piezas, todo y alimentación reciben de leña y los niños están petando hasta fecha de hoy durante dos años. Pese a que la comunidad llegó a la capital del país hace un par de horas, aseguran que les han ido entregando incentivos que habían sido prometidos desde el 15 de octubre del año pasado, como chalecos, radios, elementos de iluminación y limpieza. Por ahora, los líderes de la comunidad indígena en Veracatío solicitan que sean reubicados en un albergue de la capital del país. La propuesta de nosotros es que el distrito que dé respuesta mejor otro albergue, eso nos queremos. Nosotros ya vamos a volver allá en la parque UPI Plovira, queremos que aquí en Bogotá, el albergue. Se espera que en las próximas horas la comunidad sostenga una reunión con las autoridades para definir su situación. Esto teniendo en cuenta que no pueden regresar a sus territorios producto de la inseguridad y amenazas.